Damas y caballeros, todos bienvenidos a su canal deportivo de Ecuador y José Barba, listos una vez más visitando una nueva cancha aquí en la ciudad de Pasaje, en las canchas de Misú Aníbal para llevarles otro encuentro deportivo donde se estarán enfrentando en esta tarde y noche a la vez Kevin vs. Calimán, dándole gracias al Señor Jehová, al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí llevándoles pues junto a mi esposita que está por acá para llevarles otro encuentro deportivo, por acá están los amigos que han venido a presenciar estos encuentros deportivos, por acá los amigos ya estamos listos para arrancar, saludos cordiales a todos los muchachos que están por allá, los que están por acá también por acá los amigos, cordiales, cordiales saludos, saludos, saludos a la linda gente a lo largo y ancho de nuestro Ecuador saludos cordiales saludos, por acá está el amigo del DJ levantando la mano ahí, saludos, saludos a toda la linda gente, por allá está la gente en el bar, dicen que en el bar la vida es más sabrosa y en Cristo la vida es mucho más sabrosa señores, por acá los amigos, por acá allá la gente del bar están haciendo presencia, por acá los amigos, saludos, por acá seguimos saludos, 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 saludos. Por acá los amigos, ya mismo estamos listos para arrancar este encuentro deportivo, saludos cordiales a toda la linda gente, por acá los amigos, saludos, saludos, estamos listos para arrancar, saludos cordiales a todos los amigos y saludos. Hace el mejor partido que se va a presentar aquí en Pazaca, señores Y aquí lo tenemos A Calimán y a Kevin también Con el buen volador Gustavo y Chuchín Ahí está, ahí está Pipo Correcto, correcto Un saludo con esta familia, señores Y una feliz navidad Ahí está Pipo, sí, señores Seguimos por acá, señores En la transmisión Saludando a toda la linda gente que se ha dado cita Hasta este escenario deportivo Para presenciar estos grandes encuentros Que se están dando por acá Por acá nuestro amigo Chuchín Estará participando en esta tarde Acompañando pues como es a Kevin Bienvenido a Ecuador y José Barba ¿Qué tal, don José? Buenas noches Aquí vamos a ver qué pasa, un partidito más Vamos a ver si salen bien las cosas Y ganar el partido Claro, envíe saludos Un saludo para mi panita Johnny Mosquera Allá en España Correcto, gracias Un saludo para el mal Sí, gracias don José Bueno, bueno Por acá también está Kevin Kevin, bienvenido a Ecuador Y José Barba estará participando En esta tarde Frente a Calimán Sí, don José Buenas noches Sí, este Un encuentro con Calimán Que somos reencontrados En varias canchas casi Nos invitaron a los dos Para dar espectáculo Aquí en esta cancha O sea, prácticamente Será una revancha Una revancha, claro Una revancha más Que se viene y A darle con todo nomás Si Dios lo permite Es a ganar ¿Te han acompañado Chuchín Loja y Gustavo Primera vez? Este Primera vez que me han acompañado Las manos, sí Primera vez Esperemos que sea lo mejor Que salgan todas las cosas Como ustedes Piensan Bueno, eso esperemos Y que Dios nos ayude Nomás a obtener el triunfo ¿Los saludos son para quién? Para mi mujer Y para mi hijo Y para todos los que nos siguen Ecuador y José Barba Éxitos, Kevin Gracias Bueno, acá también estamos Con Gustavo Que en esta noche Pues va Para la gente Que está por allá Para mi pan Los calambres Ya, correcto Correcto Por acá también estamos Con Gustavo Les decía Que va a estar participando Bienvenido Gustavo A Ecuador y José Barba Sí, don José Aquí en nueve vueltas En otro partido A ver que Como nos sale hoy día Ya ganamos uno Ojalá que podemos completar El segundo partido Esperemos que se vengan Todos los triunfos Ojalá, ojalá Dios quiera Y permita eso Ya han empezado Con pie derecho Sí, ya Gracias a Dios Con pie derecho Ya ganamos un partido Primera vez que vas a acompañar A Kevin Sí, primera vez Primera vez Esperemos que todas las cosas Les salgan bien Ojalá Dios quiera Y permita eso Correcto, correcto Gracias Gustavo Muchas gracias Bueno, bueno Bueno, por acá está La linda gente también Por acá los amigos Que ya estamos listos Para darle Para darle apertura A estos encuentros deportivos Por acá la gente También Toda la linda gente Por acá los amigos Cordiales saludos Cordiales saludos Por acá han venido Los amigos A hacer presencia En este lugar Envíen saludos señores Están saliendo En Ecuador Y José Barba Su canal preferido Mañana estarán viendo Los videos Cordiales Cordiales saludos A toda la linda gente Canguito Cango Quien envía saludos Loja, loja La gente de Loja La gente de Loja La cancha de los Ochoa Correcto Ochoa León Así es Salud Guillermo Ochoa Sí, Guillermo Ochoa De Loja Correcto, correcto Por acá está Toda la linda gente Estamos listos Listos para Arrancar con el encuentro Por acá el señor De los helados Por acá está Pipo Por allá la gente Listos Listos Para arrancar Por acá la gente Jeco Abole José Barba Presente Aquí en Pasaje Usted es hermano Belucero Sí, no es cierto Ahí está la pinta ¿A quién quiere enviar saludos? A todos los A todos aquí Los invitados Y todos Vamos a ganar Con Calimán Correcto Le agradecemos Saludos Saludos A toda la linda gente Por acá está Están haciendo presencia Los amigos Con Ya aquí listos Para arrancar Por acá Los amigos Por acá mi esposita Por acá listos Listos todos los amigos Por acá Ya estamos listos Para arrancar Dándole gracias Al señor Jehová Altísimo El Dios Omnipotente Que nos permite Hacer esta transmisión Desde este lugar Sí Les decía Que Kevin está acompañado De Chuchín Loja Y de Gustavo Mientras Que Calimán Estará acompañado De Lucero Y de Jordan Listo para arrancar Se dio inicio Al encuentro deportivo Pitazo inicial Ahora viene Gustavo Ya se prepara Chuchín Elevando el servicio Ahora Kevin Viene, viene Viene Jordan Elevando el servicio Gustavo Para aceptar esa pelota Se prepara Ahora Calimán Ahora Calimán Señores Calimán Versus Kevin Transmisión Ecuador José Barba 0-0 El marcador Ahora viene Elevando el servicio Gustavo Ya se prepara Kevin Partido Partido por apuestas Partido por apuestas Señores Un preliminar Apuestos 200 dólares Por lado Y un premio Señores Está jugando 1-0 1-0 El marcador Ya abre El equipo De Calimán Se prepara Con el bate Estaba El abogado Lucero Viene Calimán Elevando el servicio Está Lucero Pierde la pelota Kevin 2-0 El marcador Se prepara Lucero Con el saque Para recetar La pelota Está Chuchín Elevando Viene Gustavo Para pegarle Kevin Señores Se pierde La pelota En manos De Gustavo 3-0 El marcador Enviando Cordiales Saludos A lo largo Y ancho De nuestra Patria Ecuatoriana También Les enviamos Saludos A toda la linda Gente A nuestros Compatriotas Deseando Que este Año Nuevo Sea de Venturas De Gran Bendición Que la Bendición De Jehová Que es la Que enriquece Y nos añade Tristeza Descienda Sobre cada Corazón Sobre cada Vida De tal Manera Que este Año Sea Fructífero Lleno De paz Y de Prosperidad Ahora Viene Viene Elevando El servicio Lucero Salva La pelota Chuchín Loja Ha venido Desde Guayaquil Señores Ahora Viene Viene Chuchín Elevando El servicio Se pierde La pelota 1-3 El marcador Transmitimos Desde la Ciudad De Pasaje Visitando Una nueva Cancha Anoche Estuvimos En Puerto Bolívar Hoy Estamos En Pasaje Mañana Dios Mediante Estaremos En La Maravilla En Fin Andamos Siempre Buscando Otras Canchas Con el Objetivo De llevarte Lo mejor Del ecuavole Punto Señores 2-3 Siempre Siempre Buscando Nuevas Canchas Junto A mi Esposita Y Gracias A ti Que Te Has Suscrito A nuestro Canal Gustavo A la Batida Ahora Se Prepara Calimán Calimán Le Pega La Pelota Desde Atrás El Servicio No Estaba Bien Se Empata El Marcador A la Batida Gustavo Se Prepara Ahora Viene Viene Lucero Eleve El Servicio Viene Calimán Para Pegarle Mala Bola 4-3 El Marcador Se Prepara Gustavo Ahora Señores Por Poquito Hace El Punto De Bate Gustavo Se Queda La Pelota Caprichosamente Se Niega Pasar Ahora Se Prepara Lucero Con El Bate Viene Receptando Chuchín Loja Para Elevar Gustavo Para Pegarle Kevin Viene Ahora Nuevamente Calimán Pasa La Pelota Viene Gustavo Elevando El Servicio Para Que Señores Que Increíble Que Se Lanza Señores Calimán Pocos Colocadores He Visto Que Se Lanzan Al Piso Señores Se Empata El Marcador 4-4 Se Prepara El Abogado Lucero Con El Saque Gustavo Para Elevarla Ahora Viene Desde Atrás Calimán 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 Mala bola Para Los que Gustan Del Audio Señores Audio Ambiental Le Hemos Restringido Por Motivo De Que Están Poniendo Un Fondo Musical Señores Por Los Copyright Ahora Se Eleva Calimán Viene Calimán Centra Esa Pelota Cuando Chuchín Trata De Defenderla Pero No Logra Señores Ahora Se Prepara Era Gustavo Para Elevar El Servicio Cambio Se Prepara Lucero Para Elevar El Servicio Viene Calimán Para Pegarle Ya No Vale Le Ha Pegado Señores Por El Pecho Por Los Hombros Casi A Este Joven Decía Chuchín Loja Ahora Chuchín Se Prepara Gustavo Eleve El Servicio Para Meterla Señores En Forma Perfecta Que Esa Pelota En El Medio Kevin El De La Peaña Ahora Viene Elevándose Calimán Ya Se Pierde La Pelota En Manos De Kevin Lucero A La Batida Ahora Se Prepara Chuchín Para Receptarla Viene Chuchín Receptándola Elevando El Servicio Está Gustavo Ahora Se Vuela Lucero Lucero Señores Ahora Viene Nuevamente Chuchín Para Elevarla Que Cortita Que La Deja Kevin Señores Luego De Este Partido Estará Jugando Emerson Versus Robin Robert Robert Señores Robert Ahora Se Prepara Nuevamente Calimán Pero Le Pasan La Pelota Ahora El Que Mete La Pelota Es Kevin 5 4 El Marcador Se Prepara Ahora Gustavo Ahora Viene Receptando La Pelota Y Jordan Eleva El Servicio El Abogado Lucero Que Coavole Con Identidad Ecuatoriana Saludos A Toda La Linda Gente A Lo Largo Y Ancho De Nuestro Ecuador Entero Cordiales Saludos Ahora Se Prepara Kevin Kevin Para Dejar La Cortita Cierra Muy Bien Jordan Viene Ahora Calimán Para Cruzarla Se Igual El Marcador 5 A 5 Se Prepara Lucero Con El Servicio De Saque Para Receptar La Pelota Chuchín Para Elevarla Gustavo Viene Kevin Ahora Ya Se Pierde La Pelota Señores Por Poco Se Va Agüicho Esa Pelota A La Batida Gustavo Se Prepara Para Receptarla Jordan Kevin Ahora Kevin Se Prepara Kevin La Mete Señores Punto 6 5 El Marcador Se Prepara Ahora Lucero Para Elevarla Viene Calimán Para Pegarle Cambio Ya Se Prepara Nuevamente El Abogado Lucero Con El Servicio De Saque El Notario Allá En Portobelo Señores Saludos A La Policía Nacional También Saludos Para Misú Aníbal Propietario De Estas Canchas Ya La Pierde Chuchín Loja La Pelota Por Allá Lo Observamos A Misú Como Es Ahí En La Pantalla De Amarillo Allá Se Pierde Señores Jordan A La Batida Se Prepara Para Receptarla Gustavo Viene Elevando El Servicio Chuchín Qué Manera De Pegar Kevin Gustavo Con El Bate Ahora Se Prepara El Abogado Viene Para Pegarlo En Fona Perfecta Que Dice El Árbitro Buena Bola Porque Cayó En Plena Línea Señores Como Como Dicen Algunos En Plena Muela A La Batida Jordan Jordan Espinosa Ya Se Prepara Gustavo Receptando La Pelota Viene Elevando En Fona Perfecta Ahí Lo Hacía Chuchín Se Prepara Con El Bate Gustavo Ahora Viene Pasa La Pelota Gustavo Para Elevar Lo Hace Fona Perfecta Para Que Kevin Trata De Colocarla Kevin Nuevamente Se Prepara Viene Kevin La Deja Cortita Señores Se Adelante El Equipo De Kevin Viene Ahora Para Pegar La En Fora Perfecta Calimán 5 7 El Marcador Ahora Se Prepara Con El Saque Estaba Jordan Viene Ahora Nuevamente Para Empujar La Pelota Lo Hace Ahora Calimán Recepta Muy Bien Esa Pelota Lo Hace Ahí Chuchín 6 7 6 7 El Marcador Se Prepara Para Receptar La Pelota Gustavo Chuchín Eleve El Servicio Mala Bola Se Empata El Marcador 7 7 Por Fallas Se Pierde Señores Por Fallas También Se Pierde 7 A 7 El Marcador Así es Ahora Viene Gustavo Receptando Esa Pelota En Forma Dificultuosa Trataba De Salvarla Lucero Aunque Se Bote No La Alcanza Por Más Que Estire Mis Manos Nunca Te Alcanzo Lucero Así Hay Una Canción Señores Se Prepara Con El Saque Ahí Chuchín Ahora Viene Jordan Elevándola Se Bota En Fola Perfecta Defiende Muy Bien Chuchín Loja Ahora Con Raqueta Calimán Le Pega Ahora Gustavo Eleva Viene Kevin Para Cruzarla Se Queda La Pelota Por Allí Está Mi Amada Esposita En La Pantalla Ya Se Prepara Jordan Con El Saque Minuto Señores A La Batida Jordan Que Dice El Árbitro Mala Bola A La Batida Chuchín Que Dice El Árbitro Ahora Viene Salvando La Pelota Chuchín Viene Lucero Se Prepara Jordan Eleva Para Calimán Defiende Muy Bien Chuchín Se Lanza Al Piso Con El Propósito De Defenderla Viene Ahora Para Meter Esa Pelota Al Medio Pero Qué Atento Está Para Sacar Esa Pelota Señores Está Entre Las Mejores Jugadas Señores Las Jugadas De Chuchín Ahora Ya La Pierde Chuchín Señores Disfrútalo Disfrútalo Y Vívelo Por Equavole Y José Barba Tu Página De Facebook Y Tu Canal De Youtube Si Quieres Estar Enterado De Todos Los Partidos Que Se Estar Viniendo Más Adelante Visita Equavole Y José Barba Sigue La Página De Facebook Y Ahí Estarás Enterado De Todos Los Pormenores Mañana Estaremos En La Maravilla Del Cantón El Guavo Perteneciente A La Parroquia Barbones 8 7 El Marcador Ahora Viene Kevin Digo Calimán Calimán Punto No nos han dicho señores Cuantos puntos juegan Pero van 9 7 Si juegan 10 puntos Están borrados A 7 Mala bola Kevin A la batida Digo Kevin Señores Chuchín Chuchín Está a la batida Ahora Para meterla Está ahí Calimán Se prepara Con el Bate El Abogado Lucero Kevin Se prepara Kevin Para pegarle Se preparaba Ahí Estirando La mano Era Calimán Pero no logra Controlar Es esférico A la batida Chuchín Ahora Jordan Para elevar El servicio Para pegarle Estaba ahí Calimán Lucero A la batida Ahora Gustavo Para Chuchín Chuchín Eleva el servicio Kevin Le pega Viene Calimán Pasa la pelota Viene nuevamente Ahora Kevin Viene Lucero Desde atrás Con raqueta Jordan Viene ahora Pasa la pelota Se queda Señores 10 a 7 Quiere decir Que se juegan 12 puntos Ahora Gustavo Para Chuchín Chuchín Para Kevin Se prepara Con el bate Chuchín Loja Partido Por apuestas Señores Se juegan 200 dólares Nos informó Chuchín Loja Y Pues Y un premio Económico Que se está jugando También Se prepara El abogado Con el bate Viene Gustavo Ahora Chuchín Para elevar El servicio Ahora viene Lucero Salva la pelota Con raqueta Viene Gustavo Atento Para alzar La pelota Estaba Chuchín Viene nuevamente Ahora Calimán Señores Un punto Por jugarse Señores La gente Como aplaude Señores Unos sufren Otros gozan De todo Estas señores Dándose aquí En esta cancha Transmitimos Desde las canchas De Misur Aníbal Lucero Lucero La batida Viene Chuchín Ahora Gustavo Para elevarla Para pegarle Está Kevin A la batida Gustavo Viene Receptando La pelota Jordan Le pega En zona En zona Perfecta Calimán Ahora Se prepara Lucero Bien Chuchín Para Receptarla 7-11 El marcador A la batida A la batida Gustavo Ahora Se prepara Lucero Eleve El servicio Calimán Le pega ¿Qué dice El árbitro? 8-11 El marcador Movimos Por aquí Un poquito Señores El video Estábamos Pasando La pelota Ahora Viene Calimán Para pegarle Chuchín Atento Para sacarla Viene Kevin Viene Calimán Calimán No la coloca Se prepara Kevin Pasa La pelota Viene Lucero Para elevarla Calimán Ahora Como defiende Chuchín Loja Se pierde La pelota Gustavo No le puede Alzar En forma Perfecta Para que Kevin Pase Y de esa Manera Le da Chance Al equipo De Calimán Para que termine Este primer 12 Ya se prepara El abogado Lucero Y termina El saque El árbitro Viene Kevin Bien Bien Puesta La pelota Gustavo A la batida Se prepara Calimán Empuja La pelota La pierde Gustavo Se prepara Lucero Con el bate Cerveza Ahora Para recetar La pelota Estaba Gustavo Pero mala bola Controla Muy bien El balón Gustavo Parecía Que era buena Pero Gustavo Que sabe Que es mala La deja Jordan Jordan A la batida Gustavo Chuchín Eleva Kevin Le pega Si vale Si vale Si vale dice No ya no vale Que dice Ah no no Que no vale dice Ahí está señalando Jordan Dice que Le ha pegado En el antebrazo Pero el árbitro Dice que no vale 8 borrados El marcador Defiende Chuchín 9 borrados 9-11 El marcador 9 borrados Gustavo A la batida Se queda Señores Jordan A la batida No busca El punto De bate Se centran En medio De la cancha Y Kevin Que Los observa Les coloca La pelota Loja Con el bate Ahora Viene Para elevarla Jordan Lucero A la batida Ahora Se prepara Kevin Señores Se termina Se termina Se termina No todavía Ahora Viene Viene Kevin El abogado Lucero Saque esa pelota Ahora No termina Desde atrás Viene empujando Se termina Se termina No todavía El público Aclama Que se termine Este 15 Ahora Chuchín Atento Para sacarla Señores Desde atrás Ahora Se prepara Jordan Jordan No la coloca Ahora Ahora viene Kevin Tampoco Señores Que manera El público Señores De gritar Señores Se termina Este primer 15 Donde obtiene El triunfo Calimán Ahí están Sus amigos Señores Ahí están Calimán Por ahí Señores Hay algarabía Por parte De algunos Otros Están Señores Tristes Listos Para arrancar El segundo 12 Arrancó Ahora viene Calimán Coloca la pelota Cambio Se prepara Con el bate El abogado Lucero Mala bola Ahora viene Elevando el servicio El abogado Lucero Bien pegado Por parte De Calimán Mi esposita Llevándome El marcador Ahora viene Elevándose Ahí Señores Cera Kevin Pasa la pelota Y cae Trataba El abogado De sacarla Pero no logra Por acá Se han juntado Dice Los tanques Que excelente Señores La participación De Kevin Digo De Kevin Señores Que confusión Es Jordan Jordan Ahora viene Kevin Ese si es Kevin Señores Y le pega 0-0 El marcador Ahora Ya se prepara Para empujarla Buena bola Señores Lo hacía Kevin Ahora se prepara Era Calimán Eleve el servicio El abogado Cambio Se prepara Con el bate Ahí Que dice el árbitro Mala bola O piden Llego Mala bola Si Chuchín A la batida Jordan Para el abogado El abogado El abogado A la batida Ahora viene Para elevar Gustavo Kevin Que dice el árbitro Todavía es válida La pelota Punto Ya abre el marcador El equipo De Calimán En este segundo 15 Ahora se prepara Viene Kevin Empuja la pelota Buena bola A la batida Chuchín Lucero eleva Defiende Chuchín Ahora al medio Punto 1-1 A la batida Chuchín Lucero Para que Jordan Jordan Ahora viene Viene Kevin Desde atrás Empujando la pelota Estaba En forma perfecta Jordan Lucero A la batida Viene ahora Gustavo Elevándola Viene Lucero Defendiendo Kevin Atento para sacarla Kevin Para ponerla No la pone Viene desde atrás Jordan Calimán La sienta La topa La caricia Y le hace La caída De la hoja Y el marcador Ya está 2-1 En este segundo 12 Viene ahora Gustavo Chuchín Para Gustavo Gustavo Para Kevin Desde atrás Empuja Jordan Viene Calimán Pasa la pelota Viene ahora Kevin La pone Chuchín Loja la batida Para rejeitar Estaba Jordan Kevin Kevin Se prepara Kevin Se prepara Kevin viene Desde el poste Se pierde La pelota Se empata El marcador 2-2 Loja la batida Viene Jordan Calimán Eleva el servicio Lucero La deja cortita Calimán Ahora Ahora se prepara El abogado Botea el balón Le pega ¿Qué dice el árbitro? Cambio Señores Ha sido Mala Loja la batida La cruza En forma Perfecta Elevando El servicio Está Ahí Lucero Viene Chuchín Se viene con todo Kevin Mete la pelota En medio El marcador 3-2 El árbitro Dice que No ha sido Pasado a la pelota Ahora Lucero A la batida Viene ahora Chuchín Gustavo Kevin Le pega Recepta Jordan Calimán Punto Se empata El marcador 3-3 Lucero Con el bate Ahora Viene Elevando ¿Qué dice el árbitro? Ahora Viene Para receptar Jordan Lucero Eleva el servicio Calimán Le pega En medio Ahí le señala Gustavo Que esa pelota Es de Chuchín Loja Se prepara El abogado Con el bate Se prepara Ahora Viene para Receptar La pelota Chuchín Ahora Viene Kevin Que increíble Señores Cuando bloqueaba Esa pelota Jordan Cae Buena bola Punto 4-3 El marcador Ahora Se prepara Kevin Viene Viene Defendiendo Era ahí Señores Jordan Ahora Viene Jordan Para defenderla Cuando Gustavo Había hecho Un saque La cruz En forma Perfecta Calimán Cambio Jordan Diego Lucero Era el del bate Ahora Viene Kevin Y la pierde Lucero A la batida Gustavo Para Receptar Jordan Unos Bates Impresionantes Complicando Los señores Ahora Viene Kevin Para pegar El centro Largo 3-4 El marcador Se prepara Gustavo Con el saque Ahora Viene Elevando El servicio Lucero Para que pegue Calimán Vamos a ver Ya no se salva La pelota Se pierde Punto 5 5-3 El marcador Lucero A la batida Ahora Viene Gustavo Para elevarla Kevin Le pega Ya se pierde La pelota En manos De Calimán Ahora Viene Jordan Para Receptarla Calimán Se prepara Kevin Se prepara Nuevamente Kevin La cruza Punto 4-5 El marcador Lo obliga A coger La pelota A Calimán Ya Chuchín La pierde Chuchín A la batida Ahora Viene Kevin Kevin Para dejar Al medio Se enreda Se enreda Y cae Nuevamente Chuchín A la batida Para Receptar Jordan Lucero Eleve El servicio Se pierde La pelota Por el techo A la batida Lucero Ahora 5 a 5 Calimán le pega Lucero con el bate Ahora viene Gustavo para elevarla Qué bien para pegarle Chuchín Loja con el bate Lo busca y lo busca a Jordan Punto 6 a 5 el marcador Se busca la manera ellos ahí Están cobrando entrada ellos en la parte de allá Están que sacan para la bien Ellos vayan cobrando entrada Viene Chuchín para pasarla Qué dice el árbitro Ahora viene Kevin Empuja a Chuchín Loja Kevin Resulta la pelota Resulta muy bien Jordan la pierde Qué dice el árbitro 7 a 5 el marcador Se adelantó el equipo de De Kevin con dos puntos Gustavo se prepara Señores qué increíble Gustavo está colocando En el partido anterior también colocó Saca le dice Saca malo le dice 8 a 5 el marcador 8 a 5 el marcador Adelante con 3 puntos El equipo de Kevin Obliga a Lucero a agarrar el bate Ya se queda Chuchín Ahí están haciendo la jugada Y mi esposita que está Ahí con él La libreta y su esférico Para llevarme el marcador Y mi agradecimiento por cierto Viene Kevin Otra vez Kevin Toma viadas Se empina Ahora centro largo Calimán por primera vez Y Kevin por primera vez Señores En las pantallas de Ecuador Y José Barba Ahora se prepara Calimán Mara bola 9 a 5 el marcador Parece que va a ser 3 a 15 O 3 a 12 sería en este caso Porque solo se juegan 12 puntos Ahora viene Jordan Para Lucero Lucero para Calimán Calimán saca su cambio 5 a 9 Correcto 5 a 9 el marcador Así es la cosa Ya le estábamos robando un punto 9 a 5 el marcador Se prepara Chuchín con el bate Para elevarla está El abogado Lucero Ahora viene Viene Calimán Para pasarla No tampoco la pasa El que va a pasar Es Kevin La pelota Al medio Atento Estaba ahí Jordan Un regalito Le dice A la batida Lucero Viene Gustavo Para elevarla Se prepara Kevin Trata de dejarla cortita Ahora viene Calimán Punto Punto 6 a 9 el marcador Ahora Lucero a la batida Chuchín Gustavo eleva Topa muy bien Defiende Lucero 7 señores No todavía Ahora Se prepara Calimán Calimán le empuja Punto 7 a 9 el marcador 7 a 9 el marcador Los mejores Compos Cerveceros 3 por 5 dólares Son a 10 Lucero a la batida Viene Gustavo Cambio ¿Qué dice la bola? Malabuela 8 a 9 el marcador Lucero Para sacar su punto de bate Ahora viene Kevin Kevin la sienta al medio Ahora viene Lucero Para elevarla Se prepara Calimán Pasa la pelota Viene Kevin Punto 10 10 para Kevin 8 para Calimán Calimán está acompañado de Lucero y de Jordan Mientras que Kevin está acompañado de Gustavo Y de Chuchín Loja Viene ahora Para meter esa pelota Jordan que también le pega Viene buen rematador Calimán Como es Jordan Jordan también le pega Se prepara Lucero con el bate Ahora viene Elevando el servicio Gustavo La cruza muy bien A la pelota Se queda Calimán Le reclama Jordan le dice ¿Por qué no la metiste la mano? A la batida Era ahí Chuchín Loja Ahí están Elaborando la jugada Ahora viene Gustavo Kevin se prepara Kevin que le pega Chuchín Loja la batida Lo obliga a agarrar la pelota Agarrar el bate A Lucero Ya la pierde Gustavo Se lamenta No le gusta Nadita Que ha perdido el balón A la batida A la batida A usted Lucero Lucero ¿Qué pasó? ¿Ya llegó la cerveza? No Nada Secretario Secretario ¿Qué pasó por acá? Ahora viene Chuchín Elevando el servicio Chuchín Loja con el bate Cruza la pelota Lucero Lo receta Ahora se prepara ¿Qué manera de salvar la pelota? Chuchín Lo hace con una botada Señores Con una volada Viene ahora Kevin Por poco la pierde La pelota Jordan Todavía sigue 8-10 el marcador Ya se prepara con el bate Lo hace Lucero Está esperando que el señor árbitro Dictamine el saque Preparándose está ahí Ahora Le pega Lucero Busca su punto de bate Viene ahora Kevin Cierra muy bien ese centro largo Lucero Ahora defiende Gustavo Viene Kevin Qué manera señores De defender Jordan Se pasa en el Se topa la línea de Abajo Sí señores Se pasa Jordan Ahora se prepara con el bate Chuchín Loja Dije del ecuabole No lo que chupan En el ecuabole ¿Qué dice el árbitro? Que ha sido pasada la pelota Borrados a 8-1 puntos por jugarse Para el equipo de Kevin Para el equipo de Kevin A la batida Estaba Chuchín Ahora vamos a ver Chuchín atento Se termina este 12 Se termina este 12 Gana Kevin Un 12 para cada trío Ya volvemos con más Estos para el tercer 12 Arrancó Viene Gustavo defendiendo Ya se prepara Kevin Cambio Este es el 15 decisivo señores Ya se prepara Chuchín Loja En verdad muchos dicen No debe decir 15 Porque solamente Se juegan 12 puntos Y es verdad Ahora se prepara nuevamente Calimán Calimán viene para pegarle Atento está Para sacar esa pelota Chuchín El árbitro dice que no vale Punto Ya abre el marcador El equipo de Kevin Junto a Chuchín y a Gustavo Ahora Lucero Eleva Jordan Ahora defiende Kevin Se prepara Kevin Quien ganará no lo sabemos Se queda Kevin Se agarra la cabeza Digo Lucero Chuchín Loja señores Estoy confundiendo a la gente Ahora se prepara Kevin para Diego Calimán Para pegarle Cerveza Cerveza Se queda en el frente Viene Kevin 2-1 el marcador Me informa mi esposita Se prepara Kevin Defiende Calimán Jordan Eleve el servicio Jordan Ahora viene Defendiendo la pelota ¿Qué dice el árbitro? Ya no vale 3-1 el marcador Se prepara con el bate Lo hace Jordan Jordan A la batida Jordan Desde atrás empuja la pelota Lucero Pasa Viene nuevamente Ahora Calimán Punto 4-1 el marcador A la batida Jordan Al grupo de las chicas Al grupo de las chicas 2-4-6-7 chicas Bien empujada esa pelota Por parte de Kevin Al grupo de las 7 chicas Cerveza Para lado del frente También Chuchín Chuchín a la batida Ahora viene Lucero Se prepara para dejarla En medio de los 3 Lo hacía Calimán Jordan a la batida Arroja un pollo Venga todo ¿Qué dice el árbitro? Buena bola Punto 5-1 Ahora Se prepara Para elevar el servicio Ahí Estaba Gustavo Viene defendiendo Muy bien Calimán Gustavo Chuchín Loja Kevin No la coloca Ahora viene Calimán Sí señores Punto 6-1 el marcador Cerveza por acá Señores Estamos viviendo Los últimos tiempos Para los que no saben Estas pestes Que se están dando Es por causa Del pecado De la humanidad Señores Por eso Debemos Buscar el reino De Dios Y su justicia Para que no venga La ira de Jehová Viene Viene ahora Para colocarla Jordan Punto 7-1 el marcador Jordan A la batida Viene Gustavo Chuchín Eleva Kevin se prepara La cruza Chuchín A la batida Ahora viene Calimán Para bajarla Jordan Jordan A la batida Gustavo Para defenderla Se pierde La pelota En manos De Jordan Chuchín A la batida Se prepara Calimán Para pegarle Nuevamente El turno Para Calimán Calimán La asciende En medio Jordan A la batida Gustavo Ahora Chuchín Eleva Ya la coloca Esa pelota Cruzadita Kevin Ahora viene Lucero Elevando el servicio Bloquea Muy bien Esa pelota Gustavo Ahora pasa La pelota Gustavo La eleva Viene Kevin La deja Cortita 2-7 El marcador Mala bola 3-7 Se prepara Con el bate Chuchín Loja 2-7 2-7 3-7 Listo 3-7 Ahora Para pegarle Esta Chuchín Viene Elevando el Jordan La pelota Que increíble De a donde Salva la pelota Gustavo Viene ahora Kevin Sacándola la pelota Kevin que se prepara Jordan Como vuela Como vuela Jordan Señores El turno para Kevin Que se empina Desde atrás Del poste Viene nuevamente Ahora Calimán Calimán trata Dejarla cortita Y la pelota Se queda 4-7 El marcador A la batida Jordan Ahora Se prepara Chuchín Para elevar El servicio Viene defendiendo Muy bien Calimán Ahora La pelota Se resbala Chuchín Punto 8-4 8 para Calimán 4-8 El marcador A 3 13 veces Un convito Para acá Para El que se escapó Para el día de mañana A Tony Calimán Coloque esa pelota Por acá Al fondo Cordiales saludos A lo largo y ancho De nuestro Ecuador Y también Cordiales saludos A la linda gente Que Están por diferentes Países A nuestros compatriotas Señores Punto de batida 9-9 Adelante el equipo De Calimán 10-4 El marcador Señores Se queda Señores En el En la red Ahora viene Ahora viene 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 Salvando la pelota Gustavo Kevin Desde atrás Ya se prepara Jordan Jordan Que la coloca Señores También Vemos Arriba Señores En la parte alta Donde están Haciendo presencia Los señores Que están saliendo Arriba Cordiales saludos Ahí está la gente Ahora se prepara Calimán Calimán Para pegarle Defendiendo Viene Chuchín Punto 5-10 El marcador Ahora viene Elevando Lucero Pedían acá Señores La bola Pasada Pero El árbitro Dice que no ha sido Ahora Gustavo Para Chuchín Chuchín Para Kevin Kevin le pega Mala bola Ahora viene Lucero Para elevarla Se prepara Para pegarle Calimán Lucero Con el bate Estoy viendo Algo Que cuando bate Lucero Se abre A agarrar La batida Gustavo Con Chuchín Loja Cuando bate Jordan Solamente agarra La batida Gustavo Señores Un punto Por jugarse Estaba dando Mis comentarios Cuando Les decía Cuando bate Lucero Se abre Aquí está Chuchín Y acá está Gustavo Y cuando bate Lucero Quiere decir Que el punto Es muy bueno Señores El bate Y Que dice El árbitro Así lo Malabola Cuando la gente Celebraba El punto De batida Ahora viene Calimán Calimán La cruza Lucero Se prepara Lucero Saca la pelota Ahora Calimán Gustavo Empuja Desde atrás Viene Kevin Se queda Muy metida La pelota Lucero A la batida Les vuelvo A reiterar Se abre Por acá Chuchín Por acá Gustavo Ahora Se prepara Chuchín Con el saque Viene Lucero Elevando Ahora Un punto Por jugarse Veremos Si Lucero Lo saca De batida Luego De este Estará Emerson Frente A Robert Saludos A toda La linda Gente De Loja Ahora Viene Chuchín Eleva El servicio Señores Cambio Cuando elevaba El servicio Gustavo Se prepara Gustavo Con el bate Por poquito Le hace El punto ¿Qué dice El árbitro? Que es buena bola Reclamaban Que han topado La red Ya se prepara Con el bate Lucero Nuevamente Ya se han puesto De acuerdo Cuando bate Lucero Cogemos Los dos La batida Cuando bate Jordan Uno solo ¿Qué quiere decir? Que Jordan No tiene muy buen bate Pero ya hizo Un punto De bate Ahora se prepara Lucero Con el saque Chuchín Gustavo Eleve El servicio Viene Kevin Desde atrás Se prepara Calimán ¿Qué dice el árbitro Que ha pasado La pelota? Ahora se prepara Calimán Ahora viene Gustavo Elevando el servicio Kevin La deja cortita Punto El marcador Seis a borrados Ahora viene Gustavo Ahora viene Gustavo Empujando la pelota Kevin La cruza Siete borrados Increíble señores Va subiendo El equipo De Kevin Ahora viene Lucero Elevándola Se prepara Calimán Topa la red Ocho borrados Señores Un punto Que les falta Señores No lo pueden hacer El equipo De Calimán Si señores La pierde Gustavo Se prepara Lucero Para el bate Lucero Buscando Su punto De bate Para cerrar Ya Esta mesa Ahora viene Kevin Va la bola Señores Termina Este encuentro Deportivo Gana Calimán En Colorado Señores Estamos con Calimán En esta noche Ha obtenido El triunfo Frente A Kevin Bienvenido A Ecuador José Barba Calimán Buenas noches Don José Aquí dando El mejor espectáculo Para la gente Para ver si se puede Entretener Y apoyando El deporte Que los jóvenes Siempre hagan deporte Ya que es un deporte sano Una pregunta Le han acompañado Siempre Lucero Con Jordan O primera vez Claro Aquí la gente Somos todos De pasaje Lucero Y Jordan Yo también Somos aquí De pasaje Si hemos jugado Algunos partidos También ¿El triunfo Se lo dedica? A todos Los amigos Y especialmente A mi familia Nosotros Les felicitamos Por este triunfo Y a la vez Pues Esperando Que venga Consiguiendo Más triunfos Ya muchas gracias Don José Cuide Seguramente A usted y su familia Y aquí Ahí fue medio duro Pero si Se ganó A mi familia Felicitaciones Que este Digo Calimán ¿Por qué lo de Calimán? Si ¿Por qué lo de Calimán? Ahí si no lo sé Ya en las canchas De boli Que pueden hacer Siempre en las canchas Hay apodos Claro Bueno gracias Gracias Felicitaciones Ya Gracias Bueno Así se expresó Pues aquí Nuestro amigo Calimán Que ha estado Participando Aquí Junto A Lucero Y también Pues A Jordan Esperando pues Señores Que haya sido Ameno Este encuentro Deportivo Y que hayan Disfrutado Del mismo Será hasta Una próxima Oportunidad Donde nos volvamos A encontrar Gracias Gracias a todos Y Dios Les bendiga Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos